La ciudad de Pasto y el departamento de Nariño se paraliza por la final del fútbol colombiano. Deportivo Pasto busca su segunda estrella. Deportivo Pasto juega la final de vuelta en Bogotá y va por su segunda estrella. Miles de hinchas llegaron para acompañarlo. Dos buses fueron atacados en la vía entre Valle del Cauca y Tolima. Avanza el programa Ciudades Energéticas en Pasto que busca la generación de energía de manera natural. En Consejo de Seguridad se determinan nuevas medidas para las comunidades indígenas de Nariño. Fuerte ofensiva de las autoridades en contra de los prestamistas ilegales. Para el fin de semana quedó aplazado el debate en el Consejo sobre el proyecto de la Casa de la Mujer. Las millonarias pérdidas que deja el contrabando en el país. Para el mes de octubre se prevé la entrega de la cancha de fútbol que se construye en el barrio Las Brisas. Las cámaras de comercio de Colombia y Ecuador en la zona de frontera se reunieron en Pasto.